Conocemos ahora las últimas novedades del sector tabacalero. Nos visita el doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. Doctor, muy buenas tardes, gracias por venir. Gracias, Omarcito, y a todos los televidentes, muy buenas tardes. Siguen antes que nada. Primera pregunta, las gestiones, ¿no?, por el precio del tabaco. Son arduas las negociaciones que están llevando a cabo desde la Cámara para que los productores tengan un precio justo. Claro que sí, Omar, porque para nosotros esto no está cerrado, no está concluido. Debemos seguir adelante. Yo creo que la Cámara del Tabaco no puede permitir precios diferenciales y tampoco el precio por el cual están pagando, en este caso, Alianza y Mazalín. Entendemos que eso no es justo. Vamos a seguir haciendo todas estas gestiones que venimos haciendo. Esperamos que la semana que viene ya podamos volver a reunir de nuevo. Y, sobre todo, pensando en que, si esto no es entendido ya, también las vías que tenemos nosotros se van agotando, no es por solo por la paciencia, sino por lo que significó esta campaña para el productor. Entonces, nos veremos obligados a ir a la defensa de la competencia, donde es un ámbito que no es bueno para nadie. Y las consecuencias son durísimas. No queremos eso, pero si alguien, esto no se resuelve, alguien debe mediar para esto. Por eso es que nuestra postura es que nos volvamos a sentar de nuevo, se dialogue, se vea cuáles son las condiciones, porque no solamente ahora está el precio, sino también está lo otro. Ya la consecuencia de esta forma de acopiar los costos que hemos tenido, sabíamos que se podían venir los pasivos que hoy están teniendo, de acuerdo a los informes que tenemos, no solamente de los agroquímicos, de los bancos, de Gasnor, de GESA, donde el endeudamiento es serio. Por lo tanto, nuestra preocupación es cómo se produce este año. Y para producir creo que tenemos que sentarnos también a ver este futuro, que debe ser de la mejor manera posible. Pero para eso debe haber este diálogo, debe haber este entendimiento, debe haber este acuerdo productivo que estamos nosotros propiciando y buscando que se realice. Lamentablemente esto pasa todos los años, ¿no? ¿Falta un mayor respaldo del gobierno en este tema? Bueno, como este año no hemos tenido, creo que no hemos tenido para atrás que nos recordemos, y sobre todo aquellos que estamos algunos años bastante conscientes de lo que está sucediendo. Es decir, donde tuvimos un montón de circunstancias donde se unieron todos, no solamente el costo, climática, la cuestión de la mega economía nacional. Regiones. Región, la presión tributaria. Entendemos que esto se ha hecho un cúmulo de circunstancias todas adversas. Pero no nos queda otra que seguir adelante, salir de esto, y esto se sale con entendimiento, con acuerdos, como lo venimos propiciando desde antes del 13 de diciembre. Por eso es que cuando nos juntamos en Salta, a la secretaria de Asuntos Agrarios de Salta le dijimos, a ver, secretaria, cuando esto lo vimos el dólar estaba a 18, cuando nos juntamos estaba a 38, ahora estaba a 43. ¿Quién es el beneficiado? ¿Quién es el perjudicado? Bueno, entendemos que esto debe ser puesto en la balanza. Buscamos que esto tenga equilibrio y vamos a seguir luchando, no nos queda otro, Omar. Otro tema importante es el Fondo Especial del Tabaco, ¿no? Una ayuda muy importante para el sector, justamente para continuar o comenzar con la nueva campaña. Más que importante, hoy es el único recurso por el cual los productores pueden contar, pero realmente, ¿no es cierto?, es muy serio también, porque todos los recursos van a un destino inmediato de pago de estas obligaciones, que no sé qué son, siempre los pagos son parciales, pero creo que hoy, más que nada, estamos viendo que esto, poder definir en lo posible la semana que viene, en la reunión, y entrar a pensar ya en la próxima cosecha, como lo estamos haciendo, buscar que esto también se ha entendido, no solamente por el gobierno, por el Ministerio de la Producción, todos unidos, precisamente, en buscar la construcción de esto, que es una cuestión que no es de las más felices. Nosotros hemos podido, ayer, empezar a hacer un pago del 10% de todo lo que hace al programa de los granizados, y bueno, son cosas que vamos viendo, volver a pagar todos los kilos de las dos últimas semanas, para aquellos que no habían podido ser contemplados en el pago anterior. Ahora que los recursos vemos que también están en proceso del circuito en Buenos Aires, para que puedan ser transferidos pronto, es decir, todo lo que es el fondo para nosotros también tiene suma importancia. Pero bueno, hay que estar encima de los temas, hay que estar encima de todas estas acciones que debemos hacer para lograr los resultados positivos. No nos queda otro, bueno. Se están agotando, decía, las posibilidades de llegar a un acuerdo. Habla de continuar por vía judicial, vía intermediación del gobierno nacional. ¿También se piensa en medidas de fuerza? Nosotros entendemos que siempre vamos agotando todas las etapas. Hoy por hoy es esto que estamos diciendo, nos juntémoslo lo más pronto posible. Yo creo que tenemos que tener una definición. Por eso la Cámara no lo da por concluido toda la cuestión, y mucho menos cerrada la cuestión del precio, porque es algo que necesitamos tener precisamente certeza de qué es lo que es y qué es lo que no. Si eso no es entendido, sí, claro que no nos queda otro camino, como dije recién, recurrir a la defensa de la competencia, que no lo queremos, porque son consecuencias muy duras para todo. Pero el productor tiene que en alguna forma ser escuchado y resuelto para que podamos seguir adelante. Y siempre reiteramos esto, que no es solamente por los productores, sino por las miles de familias que viven del tabaco en la provincia de Jujuy. Omar, eso está demostrado, la importancia, siempre lo venimos diciendo, la importancia de la actividad tabacalera como generación económica, social, desde el punto de vista de la toma de mano de obra, lo que significa para todo ese movimiento que es a través de la actividad. Ciudades que viven del tabaco. Claro que sí, pero hoy por hoy, como vemos, una caída que estamos viendo, no solamente en los kilos que hemos tenido que tener este año, producto de las cuestiones de, no solamente plagas, las cuestiones climáticas, que esto caiga más, evidentemente la Cámara se preocupa muchísimo porque eso es una baja, que no es beneficiosa para nadie, y mucho menos también para la provincia, donde va a tener menos recursos. Por eso es que esto nosotros llamamos a que podamos entender que esto, esta peligrosidad en la cual estamos inmersos, salgamos de esto porque no es bueno para nadie. Bueno, esperemos, doctor, una buena negociación con los compradores principalmente, la normalización que se está llevando a cabo del Fondo Especial del Tabaco, y lo esperamos nuevamente si hay novedades. ¿Reunión con los productores? ¿Hay alguna prevista? Nosotros tenemos, cada reunión que hacemos de precios, tenemos que ir a los productores y decirles qué es lo que hay, qué es lo que no hay. También tenemos previsto pronto estar con los productores, y además de eso, bueno, informar todo lo que hay, no solamente de precios, campaña, fondo, y evacuar todas las preguntas que salgan, pero el productor es principalmente, es el artífice de todo lo que hace a nuestra responsabilidad y nuestro rumbo que tenemos que ver. Tenemos que pensar en todo, el beneficio de todos los productores, en función de qué, de buscar el bien general, buscar un mejor futuro, siempre lo decimos, pero ahora estamos complicados hasta por esta circunstancia que no la estamos pudiendo resolver, pero entendemos que en alguna forma tienen que saber que el productor va a seguir luchando, va a seguir peleando por lo que es de él, porque es justo. Gracias, doctor, muy amable por la visita. Agradecido soy yo y hasta otro momento. Muy buenas tardes. La palabra del doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujur. Gracias.